Señores, gracias por estar en sintonía. Nicolás Maduro tiene, se puede decir que, una nueva pareja que lo defiende más que Cilia Flores. El título de este video debería ser, Nicolás Maduro tiene, no sé, un nuevo defensor, o en Panamá le decimos un nuevo manzanillo, manzanillo es como los manzanillos de Durán, el boxeador panameño que simplemente tenía mucha gente, ¿verdad? Mucha gente, no sé cómo le dicen en Venezuela, pero en Panamá le decimos manzanillo. Son personas que solamente están ahí, por supuesto, para arrastrarse y ver qué es lo que pueden conseguir. Y al parecer tenemos uno nuevo, como zapatero de España, pero ahora estamos hablando de Alberto Fernández. ¿Qué sucede con este señor? Este señor parece que está un poco desconectado de lo que está sucediendo en Venezuela. Ya Estados Unidos dijo, y nos parece que está muy bien, yo creo que la mayoría de las personas están contentas por eso es, que no van a invitar ni a Cuba, ni a Nicaragua, y mucho menos a Venezuela, a la cumbre de las Américas que va a ser realizada en California el próximo mes. Pero ¿qué pasa? Hay algunas voces que están como AMLO y como Alberto Fernández. Este señor argentino no solamente se equivoca, sino que se contradice. ¿Quién puede seguir defendiendo las dictaduras? ¿Le habrán dado a alguno de ellos una mina de oro? Que se olviden, que tampoco, o sea, Irán se está yendo de Venezuela y no han podido seguir construyendo la refinería. O sea, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Cuánto? ¿Qué recibió? Alberto Fernández se opuso a la exclusión de Venezuela, Cuba y Nicaragua para las cumbres de las Américas. ¿Y qué dijo al respecto? Miren, miren lo que dijo. Dijo, exhortamos a los organizadores que la cumbre a evitar exclusiones que impidan que todas las voces, todas las voces del hemisferio dialoguen y sean escuchadas. Unidos somos más fuertes. Empezando, por supuesto, ¿qué? ¿Y Venezuela? En Venezuela hay libertad de expresión. ¿Cuántas ONG han tenido que cerrar? ¿A cuántos periodistas han tenido que encerrar? O sea, es obvio que no hay nada. O sea, este señor Alberto Fernández tiene que tener un poco de más sentido común. Como dijo, exhortamos a los organizadores de la cumbre a evitar exclusiones que impidan que todas las voces del hemisferio dialoguen y sean escuchadas. O sea, que dialoguen. ¿Cuántas veces no le han pedido diálogo a Nicolás Maduro y Nicolás Maduro evade todos los diálogos? Este señor también, o sea, Estados Unidos le ha pedido hasta el cansancio. Tanto al régimen y ahora mismo a Juan Guaidó le dijeron que se reúnan, ¿verdad? Pero Alberto Fernández parece que tiene algún trato porque parece que no aplica lo que dice. Escuchemos lo que dijo aquí. Una sociedad se desarrolla si todos se desarrollan. Pero una sociedad donde unos pocos acumulan y millones distribuyen pobreza, esa es una mala sociedad. Correcto. Así dice. Millones a la pobreza. Y que quede claro, el pueblo de Venezuela no quiere a Nicolás Maduro, señor Alberto Fernández. Pero mire lo que usted dice. Escuchemos. Gobierno. Yo no soy el dueño del gobierno. Nadie es dueño del gobierno. El gobierno es el pueblo. Nosotros solo representamos a ese pueblo. El dueño es el pueblo y el pueblo no quiere a Nicolás Maduro. Así que, señor, usted mejor calladito, se ve más bonito como dicen. Ya Estados Unidos descartó invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Esta gente son como unas sanguijuelas, ¿verdad? Este Alberto Fernández es una sanguijuela viendo qué debe hacer. O por lo menos quizás ya le dieron un pago y ahora tiene que sustentarlo. Quizás será. Y algunos izquierdistas lo hacen también para llamar la atención. Pero ¿qué sucede? Aquí el que deben invitar es a Juan Guaidó. Y ahora que hemos visto esta llamada de Anthony Blinken con Juan Guaidó, no creemos que va a salir el fenómeno de Juan Guaidó ahora nuevamente a las calles. Pero el pueblo tiene que apoyarlo a él y la oposición tiene que unirse. Y ojalá que inviten a Juan Guaidó a esta cumbre. Díganos aquí, por favor, si nos puede dar su like y si nos puede también comentar qué opina usted que por qué Alberto Fernández de Argentina está tan vendido a Nicolás Maduro. ¿Qué le habrán dado? ¿O qué le pasa a ese señor? Gracias y díganos qué opinan. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.